Super Yo sé lo que sufrí de tanto en soledad Que todos te abandonen en la adversidad ¿Cómo dice? Caer en lo profundo Al correr de un abismo Pero solo tú me dices una oportunidad Y hoy por fin veo la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y hoy por fin veo la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y es que todavía me acuerdo que casi yo me pierdo O está bajo un desierto Todo me daba por cuento Que el futuro lo siento Por mí mis ojos fueron aliento Pero si no fuera por la pausa que hice en aquel momento Estuviera perdido y sin rumbo Si te vino por ahí dando tu voz Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El futuro lo ha perdido y sin rumbo Y tú me diste la fuerza para resistir Oye Yo soy lo que es la fama Cuando la gente me clama Siéntame en un momento Todos se aman Pero cuando hubo un cambio en el panorama Solo quedaste tú Y solo tú No me diste mentiras Solo verdad Y solo tú Cuando no lo merecías Mostraste piedad Me diste la luz Cuando me ahogaba En la oscuridad Y solo tú Me diste una nueva oportunidad Gracias porque Estuviera perdido y sin rumbo Si te vino por ahí dando tu voz Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad Estuviera perdido y sin rumbo Si te vino por ahí dando tu voz Pero fui más que sabio Y la supe aprovechar Y hoy por fin veo la luz Y vuelvo a sonreír Y solo porque tú Me diste la fuerza para resistir Y hoy por fin veo la luz Y vuelvo a sonreír Y solo porque tú Me diste la fuerza para resistir Gracias porque ¿Dónde está la gente que está agradecida? Del Padre de los Cierros Porque aún cuando No hay oportunidad para nosotros Él nos dio una Así que dale un fuerte abrazo a él Porque él ha sido más que bueno ¿Cómo dice? Yo soy lo que sufrí Le estando en soledad Que todos te abandonen En la adversidad ¿Cómo dice? Cállate en lo profundo Al huevo de un abismo Pero solo tú me diste una oportunidad Fuerte ese aplauso para Jesús Gracias 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 Gracias